¿Cuál es la capital de Cerrillo? ¿Cuál es la capital de Cerrillo? ¿Cuál es la capital de Cerrillo? Es reconocimiento a años de cultura y de tradición, como te digo, y obviamente esto va a generar, y espero que así sea también, un movimiento extra. Obviamente al tener ya el título oficial de Capital Provincial del Carnaval, creo que también puede servir para promoverlo, para promocionarlo. Sumado a lo lindo que es y a lo que todo el mundo ya conoce, creo que va a ser beneficioso para nuestro pueblo.